El copamiento de las llamadas disidencias de la Nueva Marquetalia y Estado Mayor Central, que hoy tienen jaque a varios municipios del Departamento del Meta, y donde las dinámicas de violencia fue advertido a inicios del año por la Defensoría del Pueblo, dejan esta situación en alerta. La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo fue emitida el pasado 16 de febrero. En ella advertía del riesgo inminente para más de 26 mil pobladores del Departamento del Meta, en municipios como Lejanías, donde 39 veredas están en riesgo de afectaciones a la vida. El Castillo, con 42 veredas, y Cubarral, con 25 veredas. Entre los fenómenos de violencia advertidos por el Ministerio Público, hay homicidios selectivos, amenazas, extorsiones y despojo de tierras. Ya ellos no vienen funcionando o actuando en grupos o en campamentos o en grandes grupos, sino que lo vienen haciendo, utilizando como distractor, pequeños grupos que muestran fácil movilidad. En esta zona del país, según las autoridades, está en disputa entre las disidencias de la segunda Marquetalia y con mayor fuerza la disidencia del Estado Mayor Central. Además, hay presencia del Bloque Meta de las AGC del Clan del Golfo y grupos de autodefensas emergentes. Hemos visto también, por ejemplo, que el Estado Mayor Central se ha posicionado ahora en el Departamento del Huila y el Tolima, buscando conectarse con el Departamento del Meta, y el Meta conecta hacia otros departamentos del Oriente como Bichada, Arauca y Casanare. La situación podría ponerse peor si las autoridades no toman medidas urgentes, advirtieron los expertos, y más aún cuando se acerca la campaña electoral, paradójicamente en el marco de un cese al fuego que claramente está afectando a la población.